Bueno, el día de ayer, bajo el liderazgo del señor gobernador, el ingeniero Renzo Martínez, y en el desarrollo de una serie de actividades articuladas con el alcalde de la capital, Juan Alfredo Cuenza, tuvimos la oportunidad de estar en el sector de la Yuca, donde a razón de las crecientes de días anteriores sufrió una ruptura. El que sufrió ruptura el jarillón que se había construido previamente. Allí, junto con la comunidad, quien ha estado liderando el proceso, quien ha sido propositiva en colocar y apoyar con algunos elementos como combustible, como ha sido también mano de obra, alimentación. De esa forma hemos venido realizando el trabajo para realizar las obras que permitan recuperar este jarillón y generar una mitigación frente al impacto de las nuevas crecientes que están por venir en el departamento de Arauca y especialmente en este sector. Es muy importante el mensaje que se envía aquí a la comunidad, que es que el trabajo articulado entre la gobernación, la alcaldía, la comunidad, es un trabajo que nos permite generar una apropiación de las dificultades que tenemos en el territorio y así contribuir también de forma positiva en la construcción de las soluciones que nos van a permitir mitigar los efectos del invierno. También tuvimos el acompañamiento de los diputados de la Asamblea Departamental que se vincularon a esta importante actividad y a la visita que realizamos en el sector. Secretario, algo de resaltar es que la misma comunidad es la que está tomando cartas en el asunto y la que está trabajando con la mano de obra en ese sector. Sí, es lo de resaltar. Es muy valioso para nosotros que la comunidad no simplemente esté queja tras queja frente a qué se debe hacer, qué debemos hacer, sino que forme en parte no solamente de identificar el problema, sino de la construcción y el desarrollo de las actividades que nos permitan a nosotros como Administración Departamental, en coordinación con la Administración Municipal, pues darle solución a las problemáticas que viven estas personas sobre las riberas del río Arauca. Secretario, ¿el mensaje para estas personas aledañas al río Arauca, en el municipio Arauquita y Arauca, para estar alerta sobre estas crecientes? El mensaje es que cualquier situación que vean que puede colocar en riesgo la vida de estos pobladores, sus cultivos y en seres, pues se comuniquen a las diferentes líneas telefónicas de los organismos de socorro de cada uno de sus municipios para que puedan ser atendidos de forma oportuna por parte de los organismos de socorro. Pero también hay que hacerle un llamado a la comunidad a que tenemos que proteger las riberas de los ríos, los talubes de los ríos, que debemos generar una conciencia ambiental que nos permita fortalecer los procesos de arborización y el cuidado tanto del río como de sus riberas para que en próximas crecientes o súbitas, pues tengamos muchas más garantías frente a la protección que podemos tener los pobladores de las riberas del río Arauca.